muy buenas tardes buenas noches hola chiquis bueno vamos a hacer el día de hoy la tefilah de la ketoret y el tikkun haklali los 10 salmos más poderosos y vamos a hacer una meditación entonces vamos a conectarnos inhalamos tres veces y empezamos vamos a empezar con la ketoret visualiza 11 veces el nombre de adonai alex dale yud color rojo visualizando cómo elimina las 11 que tenemos y una luz roja que vienen del nombre de adonai ilumina nuestro ser eliminando nuestros defectos y continuamos visualizas la letra blanca me e shin como muestra la gráfica visualizando al frente tuyo mem he shin y las tres letras emanan un rayo de luz hacia ti dándote toda la sanación curando tu cuerpo físico y los defectos de tu alma este nombre es muy poderoso para la sanación de ahí se escribe moshe y hashem y yis quid que los sentientes condizan que el virtuo de hay una vez, hay una vez Mira? Visualizas Rajash, la letra Resh, Het, Shin, color azul Y este nombre de Dios emana una luz azul muy brillante hacia ti, hacia tu entorno, eliminando la oscuridad A la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos oficinado A la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Visualizas estos nombres de Dios. Cierras tus ojos. Visualiza como emanan un rayo de luz blanco hacia ti, elevando tu espiritualidad, poniendo todas las circunstancias a tu favor. Visualizas estos nombres de Dios. Enumeramos cada ingrediente de la ketoret con nuestros dedos. Visualizas estos nombres de Dios. Y visualizas como estos 11 ingredientes limpian totalmente tu alma, alejando cualquier calamidad, limpiando y rectificando tu karma y alejando la oscuridad. Visualizas como tu alma se ilumina, se vuelve mucho más blanca, más resplandeciente. Te sientes con mayor vitalidad. Visualizas estos nombres de Dios. Visualizas estos nombres de Dios. La Iglesia de Jesucristo 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 Y vamos a orar Vamos a orarla La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y vamos a orar Y vamos a orar Ahora, abre tus ojos Y en posición de humildad Vamos a orar, vamos a orar Vamos a orar, 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 vamos a or Amén. 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 Si tienes un enfermo lo puedes hacer acá. Amén. Amén. en la foto y salida. El Señor le dio al que dice que Jesús le dio a la iglesia de Israel y a la iglesia de los hombres y el nombre de los hombres y el que predicen. Selah visualiza la oración en hebreo leemos los tres versículos del salmo 95 que son muy potentes para la lectura de los salmos y empezamos con la Tejila 16 mitanle davir shamanir reynique hesiti bah amartil adonai adonai atatubati balaleja adonai atatubati balaleja adonai atatubati balaleja adonai atatubati balaleja visualiza la oración en hebreo para que tu alma la active integrando en tu alma el poder de la Tejila 16 Tejila 32 adonai atatubati balaleja adonai atatubati balaleja La Tejila 32 La Tejila 41 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 Amén, ve Amén Visualízalo en hebreo, como la luz se integra hacia ti, de este salmo, con todos sus secretos, con todo su poder. La Tejila 42 La Tejila 41 El Señor dice, Visualiza todo este gran salmo, se integra a tu alma, purificándola, haciéndote elevar, teniendo una mayor elevación de tu nivel de conciencia. Sienta el poder y la sabiduría de este salmo. Versículo 59. La Biblia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos. al tajón borgo de la venta la y a shubu la hered y jengu hakeleu bisu bebu ir y nienja firjem harad bivot besot titen hem kim meneh shemoah beata no nain tishat labot tihil lehol goyin usó el ejes que maneja kilokin misgabi logey jazdi y kadimeni elokin yerine bel sorray al tarjem y hellehu a mi y nienmo behelah y oridemo haninu adonai atat pimo defar sefatemo y elenunum bikunam hume ala ahan kajash jesat peru levahmen halakalef benemo yashe duwe kilokin mosher beijakof yashef haaretzela a shubu la hered yihemuh hakelef besu bebu ir hemayeneun lejol minu yashehu vayal linnu bani ashir usheh baranela boker jazdeja kijayita misga linu manosh beson sor life usi el soraya samera kilokin misgabi logey jazdi kijayita misga linu manosh beson sorray ala ahan kajash jazdi visualiza kijayita misga linu manosh beson sorray ala ahan kajash jazdi integra en tu alma este gran salmo kijayita misga linu manosh beson sorray ala ahan kajash jazdi reforzando tu sanación o tu petición kijayita misga linu manosh beson sorray ala ahan kajash jazdi kijay даже una salmo y havat es que el okim aman kajash jazdi Amén. 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 Con cada salmo te sientes más poderoso, más limpio, que estás rectificando tu Tikkun. Con cada salmo te sientes más poderosos y más poderosos. Con cada salmo te sientes más poderosos y más poderosos. Con cada salmo te sientes más poderosos y más poderosos. Con cada salmo te sientes más poderosos y más poderosos. Con cada salmo te sientes más poderosos y más poderosos. Con cada salmo te sientes 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 más poderosos. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Padre El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Padre El Espíritu del 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 Espí donde todas las letras se convierten en un hazle luz, muy potente, integrándose en tu alma. Continuamos con la Tejila 137. La Tejila 137. La Tejila 137. Visualízalo en hebreo y cómo todas las letras se integran a tu alma. Vamos con la Tejila 150. Como se integra toda la luz a tu alma y visualiza ahora tu alma totalmente iluminada con el poder de la Ketoret. Totalmente activa en tu ser y los 10 salmos del Tikkun Haklali. Tu luz es mucho más elevada, mucho más fuerte. Música Visualízate en este momento elevándote hacia las altas esferas espirituales. Donde al frente tuyo has llegado al gran Eden. Música Donde dos ángeles te dan la bienvenida y las puertas del cielo se abren hacia ti. En un estado de humildad muy profundo entras. Visualízate en una manta blanca. Música Y estás descalzo. Y te es muy reconfortante caminar así, teniendo contacto con este gran lugar del Creador. Música Donde pertenecemos a este lugar es nuestra casa, donde todo es perfecto, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay orgullo, donde no hay ego. Música Siéntete en casa nuevamente, en el palacio del Creador. Música Te acercas a una fuente, donde es la fuente de las bendiciones. Música Se te permite acercarte, donde hay una gran cascada, y esa cascada, te alcanzan a caer gotas de esa fuente de bendiciones. Música Donde cada gota que te toca, te hace sentir muy bien. Música Te sientes muy próspero. Música Donde has limpiado totalmente tu ticón. Música Música Donde todo es posible. Música Eliminando todos tus bloqueos. Música Eliminando tus miedos. Música Eliminando tus inseguridades. Música 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 Ostras, mi señal de agradecimiento. Música Por tener este maravilloso regalo. Música 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 tu luz para purificarte, para que seas merecedor de todas las bendiciones que tu quieres, donde eres un ser muy especial, muy amado por el Padre. Aprovecha estos momentos para hablar con él, para agradecerle por todo lo bueno que ha sido contigo y por las bendiciones que te va a dar. Música Visualiza como el Padre te regala un tesoro muy apreciado, una gotita de luz para ti, donde desintegra tu alma y te da un ego totalmente nuevo, sin enfermedades, sin bloqueos, sin miedos. Para que te sirva de vehículo, a ti como alma, cumplir con la misión que tienes en esta tierra. Música Y también te regala una chispa de su luz, dándote a tu yo superior, para acompañarte, guiarte, en este camino espiritual que tienes en el planeta tierra, para que sea un éxito rotundo, para cuando regreses, te quedes por siempre en el gran Eden. Música Es imposible estar más tiempo, es muy fuerte su luz, te despides con una venia, Música Y sales del gran Eden. Música Visualízate con una luz muy potente, teniendo a tu lado, tu yo superior y tu ego, donde en este momento se une, donde se integran las tres partes del ser, y te visualizas en el planeta tierra, con todas las bendiciones, y hacemos un coro, y visualizamos dentro de nuestro entorno, entrecejo, como irradiamos a toda la humanidad, de bendiciones, de prosperidad, de salud, de alegría, de amor, donde siempre hacemos el bien, donde el mal es erradicado por toda la eternidad. Visualiza este planeta totalmente nuevo, renovado, viviendo en paz hasta el infinito. Visualízate como un magneto de prosperidad, de salud, de felicidad, irradiándola y compartiéndola con toda la humanidad. Y dices tres veces, Kadosh, 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 El Shaddai. Y entiéndote muy bien, estás en tu plano físico, cuando cuento hasta cinco, vas a mover tus piernas, cinco, cuatro, tus brazos, tres, tu cuello. Y cuando te encuentres listo, abre tus ojos. Si alguien quiere compartir su experiencia, puede activar su micrófono. Yo quiero compartir mi experiencia. Claro, Carla, bienvenida. Sentí mucha, mucha luz, miraba como venía unas chispas de luz desde el cielo a alumbrar mi alma. Y cuando estuve frente a la luz resplandeciente, o sea, sentí como un vapor en mi cuerpo, pero la luz no soportaba el brillo de la luz. Y sentí como esa luz, o sea, me abrazó, pero sentí un sentimiento como se me salieron las lágrimas. Sí. Y luego sentí como iba saliendo mi cuerpo de los miedos, la tristeza. O sea, quedaba como un caparazón, mi cuerpo salía y quedaba el caparazón del miedo, el caparazón de la tristeza. Y así, pues sentí como se limpió mi aura. Y sí siento energía, siento como una paz en mi corazón. Qué bueno, qué bueno, me alegra. Eso fue todo, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más quiere compartir? Yo más que ver, fue como esa parte de sentir mucho, muchas emociones encontradas, muchas. Se me salieron las lágrimas, mucho. Mucho, es algo que no puedo. O sea, tengo todavía como que el sentimiento florete. Más bonita meditación. Ok, me alegra, me alegra bastante. Qué bueno. Qué bien. ¿Alguien más quiere compartir? Ver mucha energía, qué bien, excelente. Maravillosa, como siempre. Energía, qué nivel de energía. Obviamente sentimos que la energía de todos pudo incrementarse y subir. Y eso se siente bonito. Muchas gracias a ti, Feria, a todos. Ojo que de Santiago, con mucho gusto. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, maestro, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh. Desde que comenzamos a, a. comenzó usted a rezar, pues, los salmos. Eh. Salió mucho humo oscuro de todas nuestras almas. Eh. Eh. Y el Señor nos dio una vestidura nueva. Vestiduras blancas para todos. Eh. Eh. Tenga la certeza que, que esta es una semana de milagros. Sanaciones. Sanaciones. De cuerpo, alma, mente, espíritu. De hígado. De estómago. De garganta. De intestino. También, restauraciones de relaciones. Dolor. Mucho dolor que se convierte en alegría. Y de muchas ganas de, algo que, que, que solo nos puede dar el ganas de caminar en santidad. Eso sí, tengo esa certeza. Vale. Perfecto. Pues, yo visualicé cuando estábamos todos en el. Gan Eden. Muchas bendiciones. Sí. Como. Nos dan un alma nueva. Y un cuerpo nuevo. Para que podamos cumplir con la misión en este mundo. Ya es de tener fe en cada uno de ustedes. Que ya se hizo un borrón y cuenta nueva. De todos los actos que ustedes han hecho. Para que. No nos den. O no se den tanto. Tanto palo. Sí. Ya. Es cuestión de. De hacer de acá. De ahora en adelante. Las cosas bien. Teniendo. Teniendo. La total convicción. Que son seres afortunados. Son seres protegidos. Y son seres escogidos. Por el creador. Para que sirvamos de luz. A toda la humanidad. Eso fue lo que visualicé. Visualicé mucha paz. Mucha alegría. Que. Si de pronto vemos. Eventos. No muy buenos. Vamos a estar protegidos. Simplemente tenemos las herramientas. Eh. Para que tengamos una vida de mayor plenitud. Mayor prosperidad. Y que tengamos siempre. Estemos protegidos. Frente a las. Frente a la oscuridad. Sí. Entonces. Vamos a estar haciendo. Con la ayuda del padre. Caucho. Dice. Esta. Esta temática. Para que nos vayamos. Afianzando mucho. Es más. Y poder bajar cada vez. Bendiciones. Tanto para nosotros. Como para toda la humanidad. ¿No? No sé si. Me están escribiendo acá. Ok. Listo. Eh. Eh. Hmm. Hmm. Hermosa meditación. Gracias. Ok. Con gusto. Eh. No. No fue una meditación. Hmm. Planeada. El creador me guió. Me guió que era lo que quería. Que hiciéramos. Para nosotros. Y para todos ustedes. Entonces. Pues las cosas. Pues fluyeron. Y. Eh. Es muy bonito. Tener. Ese contacto directo con el creador. Para el beneficio de. De toda la humanidad. Bueno. Tú sabes que la Ketoret. Y los diez almas del Tikkun Haklali. Lo hicimos con más de diez personas. En total concentración. En total Kavana. Y esta meditación. Es muy potente. Te recomiendo si quieres. Limpiar tu alma. Rectificar tu karma. Inventar tu Tikkun. Y poder bajar bendiciones. Y tener el mérito. De recibir milagros en tu vida. Te recomiendo. Que. Tú lo puedes poner. Por veintiún días seguidos. Y en estado de oración. Vas a recibir. Las bendiciones. Como si tú mismo. Estuvieras orando. La Ketoret. Y los diez almas del Tikkun Haklali. Entonces. Aprovecha esta energía. Hoy es Shabbat. Entonces. Tiene mucho más poder. Este video. Es como si estuvieras. Recibiendo la energía del Shabbat. Por veintiún días consecutivos. Entonces. Ponlo. Ponte en estado de oración. Escuchando y orando. Junto con nosotros. La Ketoret. Y los diez almas del Tikkun Haklali. Visualizando como tu alma. Se está limpiando. Va cementando. Todos los errores. Que has tenido en esta vida. Y en días pasadas. Y haz la meditación. La puedes hacer. Sentado. O acostado. Dejándote llevar. Por la meditación. También puedes. Compartir este video. Con otras personas. Recomendar el canal. Para que cada vez. Seamos más. Las personas. Que se beneficien. De las enseñanzas. Del creado. Y así. Poder aportar. Un granito de luz. A toda la humanidad. Listo. Eso ha sido todo por hoy. Te recomiendo. Que te suscribas. A mi canal. Activa la campanita. Y déjame un comentario. Si te gustó este video. Y que otro tema. Te gustaría que te explique. Que estés muy bien. Shalom, shalom. Que Dios te bendiga. Éxitos.